El presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fiesta de la Vendimia de Requena, Javier Pérez Gómez y componentes de la misma, presidente y reina central de la 64 Fiesta de la Vendimia, Carlos Morero Sánchez e Inés Dabrero I y miembros de la Comisión Central, presidente de la Villa, Javier Pérez de Bayos y reina de barrio, presidente de las Peñas, Antonio Jiménez Pedrón y reina de barrio, presidente de la RAVAR, Enrique López Perrejo y reina de barrio, entidades colaboradoras, medios de comunicación, amigos, amigas, buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto de presentación oficial de la 64 Fiesta de la Vendimia de Requena. Hoy conoceremos a las máximas exponentes de la mujer requerense que van a representar a los diferentes barrios de esta nuestra fiesta. No sin antes agradecer a mis colegas de los medios de comunicación su asistencia, así como a las autoridades y entidades colaboradoras que os nos acompañan. En referencia a esto, queríamos pedir disculpas a la cooperativa mínima de la requerense, porque debido a un error su nombre no aparece en el cartel que hemos colocado esta tarde para el acto, seguro que se subsanará y se compensará de alguna manera. Lo sentimos mucho, ha sido un error. En primer lugar, y claro que algunos de ustedes no me conocen, voy a presentar. Me llamo Patricia Alcaide Caonero y con mucho orgullo he tomado el cargo de secretaria de la Comisión Central de la 64 Fiesta de la Vendimia de Requena, una responsabilidad que asumí con mucha ilusión. Hace aproximadamente un mes me lanzaron la propuesta y aunque trabajar y vivir fuera de nuestra localidad supone mayor esfuerzo, mi raíz de pequenenses, mi vinculación sirvimental con nuestro municipio y mi estrecha relación familiar con el presidente y la venda central, como no podía ser de esta manera, me empujaron a decir, sí, claro que sí. Así que aquí estoy esta tarde presentándoles a las protagonistas de esta 64 Fiesta de la Vendimia de Requena, así como las primeras novedades que tenemos para esta nueva edición. Aún quedan muchos meses por delante de trabajo, pero afortunadamente y rompiendo la mala racha de algunos años, en esta 64 Fiesta de la Vendimia, a día de hoy ya están formadas al completo todas las comisiones, con sus reinas y presidentes, con sus damas y comisionados. Por eso, ya aunque sea la primera vez que se celebra este acto, hemos decidido, por qué no, presentarles pública y oficialmente al equipo, a nuestro equipo. Y es que este es uno de los ejes centrales que exhibiremos en esta edición de la Fiesta de la Vendimia. Queremos mantener a la ciudadanía puntualmente informada sobre todas las novedades. Queremos una fiesta interactiva, dinámica, moderna y participativa. Para prestarles adelanto que siguiendo la misma línea del año pasado, se trabajarán redes sociales para comunicar los actos previstos y las primicias que se vayan dando a lo largo de los meses. Así también se consigue un doble objetivo, lograr interactuar con el ciudadano y ciudadana de a pie para recoger opiniones y sugerencias. Por otro lado, también les comunico que se contará con un espacio radiofónico semanal en Radio Requena para continuar en esta misma línea dinámica, moderna y participativa. Aprovecho la ocasión, además, para agradecer a Radio Requena su deferencia con la 64 Fiesta de la Vendimia. En nombre del presidente central y de toda la comisión, también quisiera agradecer a todas las entidades colaboradoras su implicación con esta Fiesta de la Vendimia, ya que sin ustedes serían los pies llevar a término esta fiesta, la Fiesta de los requenenses. Es justo y merecido reconocer públicamente el continuo apoyo de estas empresas y de todas las personas con nombre propio que se esconden tras ellas sin ánimo de protagonismo. Porque gracias al entusiasmo y a la desinteresada colaboración de cada uno de ellos y de ellas, la Fiesta de la Vendimia se puede mantener con todo su esplendor. Así también agradecemos al Ayuntamiento su colaboración y contamos con su apoyo e implicación. Además, no quiero olvidarme de todas esas personas anónimas que forman parte de la Comisión Ejecutiva, de la Comisión Central y de los diferentes barrios, porque aportan desinteresadamente su granito de arena, pero un granito de arena fundamental, porque como reza el refrán valenciano, tota pedra fa pared. Y ahora ya sin más preámbulos, quisiera presentarles a las verdaderas protagonistas de esta noche, las reinas de estas 64 Fiesta de la Vendimia de la Vendimia. En primer lugar, quisiera presentarles a la reina del barrio de la Vendimia, señorita Miriam García Domínguez, que dará uso de la palabra. Buenas noches a todos. Como ya han dicho, me llamo Miriam y soy la reina de la Vendimia de la 64 Fiesta de la Vendimia. Quisiera agradecer a mi presidente Fadi por pensar en mí como su reina y a mis padres por dejarme salir en esta edición. Estoy muy contenta y con ganas de empezar a organizar fiestas en nuestro tabaco. Y por último, hacer el llamamiento a los padres para que se animen a apuntar a sus hijos a la fiesta. Y al pueblo de Regina para que colaboren en la fiesta. Lo siento porque son muy breves mis palabras, pero no sé qué decir más. Muy bien, Miriam. Muchas gracias. Al principio he puesto un poquito, pero ya verás como poco a poco. Bueno, en segundo lugar, tiene uso de la palabra de la reina del barrio de las Peñas, señorita, Patricia Salinas Sayas. Autoridades, Comisión Ejecutiva, Reina y Presidente Central, Reina y Presidente de Barrio, Medios de Comunicación, buenas noches. En primer lugar, me gustaría decir que me siento muy orgullosa de representar al barrio de las Peñas en las 64 Fiestas de la Vendimia, ya que siempre me he sentido muy identificada con dicho barrio, pues he vivido parte de mi infancia en él. Por ello, no quisiera perder la oportunidad que se me brinda esta tarde para agradecer a aquellas personas que han pensado en mí como reina, en especial a mi Presidente Toni. Y sin olvidarme de mis padres, ya que siempre les estaré agradecida de que me permitan vivir esta experiencia. Desde aquí expresar mi deseo de que se cree un gran vínculo de la estancia de los tres barrios, Villa, Peñas y Arabal, y como no, Juan Central. Y de esta manera, apuntando la ilusión, la dedicación y el esfuerzo de cada uno de ellos, hacer de las 64 Fiestas de la Vendimia un año inolvidable. Por último, darás las gracias a todos los asistentes a esta presentación de las reinas ante los medios de comunicación aquí reunidos. ¡Viva las 64 Fiestas de la Vendimia! ¡Viva las 64 Fiestas de la Vendimia! Buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría presentarme a todos ustedes. Mi nombre es Lleta Pardo Pérez, tengo 22 años y voy a representar al barrio de la Raval en su 64 edición. Antes que nada, quisiera agradecer a los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Fiesta de la Vendimia, a la Comisión Central y, como no, a Dominio de la Vega por poder estar ahí aquí, en nuestra presentación como representantes del pueblo de Kenense. Muchas gracias a mi Presidente Enrique por haber pensado en mí a la hora de elegir a la Reina que la acompañará en este año. Asimismo, a todos los coordinadores que desinteresadamente van a ayudarnos a sacar nuestro barrio a Raval adelante y, como no, también a los comisionados y damas del barrio que ya tenemos formado. Así como la Comisión Infantil, teniendo como representación a Yamara y a Víctor. Siempre ha sido para mí un sueño ser la Reina de la Raval, mi barrio, en el cual ya salí como dama en la 51 edición y en la 62 como coordinadora, años de los cuales guardo un gran recuerdo. Cuando vinieron a creírme como reina, la emoción se ha apoderado no solo de mí, sino también de mi madre y de mi hermana. Y sabía que no podíamos decir que no a la madura que se nos presenta, cargada de felices y buenos momentos. Deseo y estemos de convencida que va a ser un año inolvidable para mí y para todas nosotras. Gracias a la compañía de Inés, la reina central, Patricia, la reina de las peñas y Miriam, la reina de la villa, a las cuales estoy empezando a conocer y sé que va a suceder entre nosotras una gran amistad. Por todo ello, simplemente me queda decir que espero representar a mi barrio, el barrio de Raval, como se merece y estar a la altura de las circunstancias para representar dignamente a la mujer que nace en el barrio de Raval. ¡Vivas de cuatro fiestas! ¡Vivas! Y también un merecido aplauso para Violeta, la verdad es que seguro que hacéis una gran amistad las cuatro este año con nosotros también, que para eso estamos, para ayudarlos y para apoyarlos en todo. Y ya por último, para cerrar el acto, hace uso de la palabra la reina central de las 64 fiestas de la Vendimia de Requena, señorita Inés Marrero Cerbero. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a todos vuestra compañía en este nuevo acto, la presentación de las reinas de las 64 fiestas de la Vendimia. Y en segundo lugar, me gustaría compartir mi alegría con todos vosotros y deciros lo orgullosa que me siento de que me hayáis dado la oportunidad de ser la reina central, junto con estas maravillosas reinas del barrio, Miriam, Patricia y Violeta, y sus respectivos presidentes, Javi, Toni y Enrique. Mi relación con la fiesta empezó cuando solo tenía cuatro años, en la 47 edición, como dar infantil del barrio Villa, en la que coincidí con Violeta. Y desde entonces, la fiesta de la Vendimia se convirtió en algo muy importante para mí, dejándome claro que algunos años después volvería a participar. Y así fue. Como sabréis, en la 60 edición representé al barrio de la Villa junto a mi padre, para cuatro años después poder alcanzar mi sueño que es representar a la mujer de Quenese. Por ese motivo me encuentro hoy aquí junto a la gente que quiero. Mis reinas, estoy muy orgullosa de que seáis vosotras las que me acompañéis este año, porque a pesar de no haber compartido muchos momentos, tened por seguro que lo haremos y serán inolvidables. Estoy impaciente porque su momento llegue. ¿Qué decir de mis coordinadores de la central? Todos son familia y amigos, que sin duda van a responder ante cualquier situación adversa que se les presente. Muchas gracias a vosotros también. Javier, presidente de la Ejecutiva y demás componentes. Gracias por pensar en mi padre y en mí para este año. Un especial saludo para los diferentes representantes de las bodegas y entidades que hoy nos acompañan, por su constante colaboración con la fiesta. Y agradecerles especialmente el gran esfuerzo que tienen que hacer en las circunstancias actuales para seguir ayudándonos. Y por último, pero no menos importante, a mi madre y a mi padre. Gracias por decir sí. Gracias por seguir adelante con esta locura maravillosa que es la fiesta de la bendimia. Nos quedan aún muchos preparativos de justos y alegría, pero dentro de unos años recordaremos todo esto con una sorpresa a los labios. Sin más, volver a agradecer vuestra asistencia haciendo una visión especial a los medios de comunicación presentes en este acto. Y espero volveros a ver a todos en el próximo evento que organiza la 74 Fiesta de la Bendimia. ¡Viva la 74 Fiesta de la Bendimia! ¡Viva! ¡Viva! La verdad es que después de escuchar a estas cuatro magníficas reinas, nos queda bastante claro que este año el papelón está muy alto y que van a representar a la fiesta de la bendimia de Requena. Así que muchísimas gracias a las cuatro y seguro que va a ir todo fenomenal. ¡Gracias! Gracias a todos los parlamentos. Si algún medio de comunicación quiere hacer alguna pregunta a alguna reina, ahora es su oportunidad. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Ninguna? Correcto. Pues nada, solo me queda agradecerle su asistencia y su atención y especialmente quería dar las gracias, solo y esta tarde, a Dominio de la Vega, por cedernos estas maravillosas instalaciones para poder celebrar nuestro acto, porque la verdad es que es un espacio emblemático, yo creo que es digno de reconocer públicamente el esfuerzo que han hecho por ayudarnos y por colaborar entre nosotros. Les recuerdo también que ahora mismo se servirá un vino de honor para todos los asistentes. Así que, gracias a todos y buenas noches. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.